Petro y sus delirios en Stanford sobre el fin del mundo por Eduardo Markensi Lo que quiso decir Gustavo Petro a los estudiantes latinoamericanos de la Universidad de Stanford de California es muy simple que el capitalismo es el culpable de la crisis climática y que si no acabamos con el sistema capitalismo el efecto final será la extinción de la humanidad Petro no lo afirmó explícitamente dijo eso envolviendo su racionamiento en una jerga pretendidamente marxista ecologista e históricamente errada dijo que la revolución industrial originó la crisis climática la crisis climática comenzó entonces desde mediados del siglo XVIII en las redes sociales circula un corto video que recoge los dos párrafos más indigestos e incomprensibles de su discurso donde él trató de jugar con nociones como composición orgánica del capital, acumulación de capital, rotación de capital y capital fósil visto de cerca Petro no pudo siquiera utilizar esos términos con exactitud los lanzó como huesos efectistas para el consumo de los jóvenes supongo que solo impresionó a quienes no conocen ese lenguaje para juzgar la prestación de Petro en esa universidad busqué el video completo de la conferencia descubrí allí que el exguerrillero dijo en esa universidad cosas pavorosas que dejan creer que habrá una radicalización extrema del régimen que él y su partido colombio humana están tratando de dirigir contra la posición de los congresistas más valientes y contra millones de colombianos en su platica Petro repitió la mayor superchería de los grupos verdes extremistas que el capitalismo lleva al planeta a la extinción del género humano los inventores de esa creencia decretan además que hay que reducir drásticamente la población para salvar al planeta que hay que destruir también una parte del medio ambiente para salvar al planeta la idea utópica inventada en 1833 por John Etzel que una sociedad próspera puede vivir gracias a las energías renovables paneles solares, eólicas, ruedas hidráulicas fracasó y aún hoy ese tipo de energía no ha podido reemplazar las energías fósiles ni la energía atómica civil Petro miente cuando dice que los capitalistas desecharon esas energías limpias por egoísmo y no por razones de eficiencia tecnológica Petro obviamente omitió recitar la lección completa de los verdes para que no lo vieran en esa universidad como un iluminado quiso que lo viera más bien como un profesor de economía agobiado por la situación actual que resume así vamos caminando hacia la extinción consecuente con eso Petro declaró su pesimismo nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nuestros nietos vivirán peor que nuestros hijos la exposición de Petro fue en realidad un resumen no del capital de mar sino del capital fósil un enfático ensayo de Andreas Marr, 45 años, autor fetiche de Greenpeace que le permite a ese grupo escribir que la supremacía de los ricos está acabando con el planeta Marr no es un filósofo como cree Petro ni un científico tampoco es una perita dulce en frases lo conocen por impulsar en la extrema izquierda la tesis de que la violencia y el sabotaje son actos legítimos en causa en la causa climática su teoría fue puesta en práctica hace poco en Sainz Solín donde la manifestación contra la construcción de un embalse para los agricultores desembocó en embostadas, peleas, cocteles molotov, incendios y 35 heridos 28 los cuales eran policías supongo que una visita oficial de mar a Colombia ya debe estar en trámite considerando la totalidad de su charla Petro apareció allí como un gurú que predica sobre el apocalipsis a corto plazo y que oculta mal su preferencia por la fuerza Petro estima que los signos del fin del mundo son tres el supuesto aumento del nivel del mar, los huracanes y la aparición de nuevos virus aunque ese tríptico no resiste el análisis Petro lanzó una profecía Colombia en 2070 será inhabitable Petro parece menos desesperado que la joven activista Greta Tromberg quien anunció en 2019 que el fin del mundo llegaría en 2030 hacia 2030 250 días y 10 horas llegaremos a un estado donde desataremos una reacción en cadena irreversible fueran al control humano que acabará con la civilización que conocemos Tromberg respetó a su auditorio no quiero que ustedes sean optimistas, quiero que entren en pánico como Tromberg Petro quiere ver a los jóvenes maniatados por ese sentimiento peligroso el pánico, rechazando la racionalidad y acudiendo a la violencia para sacar de juego a los tarados que no entienden que el fin del mundo se acerca en su desdichada disertación Petro se fue lanzando el ristro contra los economistas que no niegan el impacto relativo del cambio climático sobre los economistas no gestionados como el norteamericano William Nortau premio Nobel de economía 2018 quien es el principal teórico de la tasa carbono que según Petro le puso un precio al mercado de las vidas de la gente en los países pobres Petro acusó de genocidio a los gobiernos de occidente y a los teóricos de la economía de mercado para quienes gran parte de la humanidad es desechable en occidente prefieren la vida de los habitantes de los países ricos y toleran la muerte de los habitantes de los países pobres aseguró el presidente colombiano qué solución a esto ve Gustavo Petro su solución es simplemente totalitaria soviética él afirmó en Stanford que ni el capitalismo ni el mercado libre podrán resolver la crisis climática ni preservar la vida de la humanidad que para resolver ese problema hay que tomar un camino corto y pragmático una revolución mundial contra el capital dirigida por un poder global Petro subrayó que ese poder global será capaz de regular el capital y el mercado Petro unas veces dijo poder político global otras poder público global como si fuera lo mismo en todo caso para él ese poder no debe ser nacional sino multilateral no será elegido sino cooptado no se sabe por quién ni en qué condiciones su propuesta es un único gobierno secreto y autoritario que no le rendirá cuentas a nadie pero si los países ricos ven como desechables a los pobres del mundo como ese poder global podría respetar los intereses de los países pobres petro quiere que ese poder global excluya a colombia pero también a eeuu y europa occidental quien mueve los hilos de esa propuesta estrafalaria rusa y el partido comunista chino petro está contra los actores libres de las sociedades libres que con su trabajo en todos los niveles industrial agrícola intelectual filosófico científico producen riqueza y aumentan el bienestar social petro estima que los actores libres no resuelven nada sólo un misterioso poder político global donde no hay actores libres sino esclavos podrá salvar el planeta el presidente colombiano se mostró en estampo como un fanático del colectivismo sistema que frédric halle veía como una de las rutas de la servidumbre no es por casualidad que petro haya insultado en estampo a dos importantes economistas liberales el francés león guardas y el italiano bilfreo pareto los trabajos de ellos que en todas las facultades de economía estudian con respeto son para petro errados esas teorías nos tienen al borde de la extinción estamos con amargura guardas es conocido por su modelo de equilibrio general existe un sistema de precios relativos que permite asegurar simultáneamente un equilibrio estable entre oferta y demanda en todos los mercados en una economía competitiva pareto quien denunció en su tiempo el creciente intervencionismo de los eeuu en la economía es conocido por su curva de indiferencia en sus estudios sobre la relación que existe entre la distribución del ingreso y las decisiones individuales petro habló en esa universidad de cuánta cosa le pasó por la cabeza hasta de la temperatura de la luna y puso en duda hasta la validez de las matemáticas en el campo económico sin embargo se nos olvidaron unos datos recientes muy serios como el artículo de septiembre pasado de nicolás e cafeta un físico italiano que demostró que los modelos de circulación globales en el 95% de casos son muy calientes es decir que sobreestiman el calentamiento pasado y futuro es cafeta constató que el calentamiento real de la superficie terrestre entre 1980 y 2021 pudo haber sido de cerca de 0.40 grados centígrados es decir hasta 30 por ciento en promedio menos que los cálculos del hieps y que en consecuencia el calentamiento mundial previsto para los próximos decenios podría ser moderado y quizás no especialmente alarmante es cafeta comparte lo que demostró richard lidsen climatólogo del mid que los modelos son hechos sólo para justificar las políticas climáticas cuando los países desarrollados sobre todo eeuu y europa occidental deciden reindustrializarse abandonando la retórica de los ultraverdes porque colombia por capricho un presidente ideólogizado se embarca en la vía contraria la desindustrialización y el decrecimiento para quien trabaja petro